A unas semanas del estreno de Más Negro que la Noche, Adriana Louvier, una de sus protagonistas, asegura la producción de la cinta dejará a más de uno con el ojo cuadrado. Ya la vi terminada, me gustó mucho, tiene una, como te decía yo, la manufactura de la película es muy buena, está muy cuidada la fotografía, cada detalle de la película. Creo que a los adolescentes va a ser un, como un nicho que puede gustarle mucho la película y sobre todo me gusta el sentir que es la primer película 3D en Latinoamérica, eso es importante. La película es un remake de suspenso en la que un gato negro provoca el terror en un grupo de jóvenes amigas, por lo que le preguntamos qué tan escéptica es en relación a cuestiones sobrenaturales. Yo, hay cosas en las que creo y cosas en las que no, yo sí creo como de pronto en que hay energías y cosas que pueden llegar a pasar, a veces sí un poco sobrenaturales, pero no en todo. Pues mira, a mí no me pasó nada, pero creo que al director sí le pasaron algunas cosas. ¿No se sentía una vibra extraña? No, bueno, nosotros grabamos, el set principal que quedó además espectacular, la verdad hicieron un trabajo los directores de arte increíble. Sí, cuando entrábamos, sí nosotras decíamos, yo aquí no entro después de las seis de la tarde, pero ni loco. Por otro lado, nos confirmó continúa su noviazgo con el modelo brasileño Guto Salas. Muy bien, muy contenta, ya pues sigo con mi novio, pues ya saben ustedes de toda la vida, yo ya saben ustedes de toda la vida y muy contenta, muy contenta. ¿De boda? Pues es que sí tenemos planes, pero mira, ya para qué les platico, si con tanto trabajo luego ya ni él ni yo, pero espero que para el próximo año ya les pueda dar la noticia. ¿Hay anillo o no? Pues no, no hay anillo, pero nosotros somos muy modernos. Informó Elizabeth Soria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.